Me marché con mi regalo y así es como fue, en la esquina, en un bote de basura, mi regalo pide. Pero quisiera que fuera la cuchara, que fuera la cuchara, dice, para agarrarte con las dos manos, acariciarte en la pared, dice, en la pared, digo, en el cuello chiquita, pues, soy casado, pues, dice, preciosa, arriba en el cubo guerrero, dice, de parte del RMM, saludos, jajajaja, eso, mi guaches, aquí está bueno, dice, bien perro, dice, mientras tú me ignoras, la señora del pozole me dice, que tenga cuidado porque está caliente, dice, jajajaja, dice, con una torta y una fanta, Hasta mi pajarito te encanta, dice, jajajaja, dice, jajajaja, dice, quisiera ser mesero, dice, para servirme, este no está bueno, este no sirvió, dice, Y aquí van a dar un otro, a ver, dice, 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 dice Tiño, que le ponga la canción de la yegua, Coseber Benito, dice, yo que no era nube, era una alongaña. Yo tengo ojos de nube, guache, ojos de cielo, tengo ojos, mi señora, me dijo, dice, el otro día, me dice, viejo, tú tienes ojos de cielo, le digo, ay, gracias, mi amor, le digo, yo sabía. Digo, ¿por qué chiquita? Dice, es que uno no tiene esconubia Y el otro te relampaguea Dice Y sigue mi guacho A veces me está, cuando yo le hablo Ni piensa que le estoy hablando Porque estoy hablando para otro lado Estoy viendo para otro lado Dice, a ver si Mi gaza José Villalba Dice, está reportando Dice, ese es mi compa hogar Mándame una rola Dice De la fe norteña irresistible Para las guachas calentanitas Dice A ver si la tienes porfa Como chingado No, aquí la tenemos Y si no, a ver cómo la hacemos Pero la programadora se la canta Si no la tenemos Esa cumbia está perrona Es la de fondo Con eso yo me mateo Como si fuera el manguito De Ciro Rosco Y pues su mecha Me mateo bien perro Y me gusta perrear con esa rola Peludo para mi gaza Toño Salgado Que ya está pisteando ahí Con Freddy Salgado Para mi gado José Cruz Que talán Para Isar Rayo Para Leonel Salgado Para la gata El amigazo Javier Salgado Para Jaime Salgado Para todos los guachas en Alabama Que nos está escuchando Y súbale su rojola guachas Que ahí se las voy a dejar caer cabrones A ver si la van a aguantar Hijos del cocho Ahí les voy Agáchense que tiro bajito Y esta es una rolo No, no, no Lo más duecito de banda rebeldía Composición de mi compadre Rodrigo Núñez Puro Santo Tomás Guerrero Para el amor de mi vida Hijos del cocho Ahí les voy Agárrense Culos contra la padea Porque ahí les voy Para el amor de mi vida Y el amor del alma mía Yo le quisiera decir Que la vida es solo un sueño Que vivamos el momento Pues me has hecho tan infeliz Que ya no te traigo rosas Y aquellas tardes hermosas Me llenabas de ilusión Antes solo con un beso Me daba por satisfecho Me llenabas de emoción Con recuerdo esos tiempos Yo quería ser tu maestro En las cosas del amor Ya ves ha pasado el tiempo Y yo te sigo queriendo Con todo mi corazón Te comparo con las flores Sus naturales colores Se alimentan con el sol Pues cuando hay amor sincero A nadie importa el dinero Se hace frío Se hace calor Sin importar el destino Si estamos en el camino Pues caminemos tú y yo Solo recuerda chiquita Solo recuerda chiquita Que aun con los años encima Palpita mi corazón Como recuerdo esos tiempos Yo quería ser tu maestro En las cosas del amor Ya ves ha pasado el tiempo Y yo te sigo queriendo Con todo mi corazón ¡Jale y calentano! ¡Jale y calentano! Buenas noches Buenas noches Feliz viernes para todos Viernes de parranda Viernes social Viernes de cheque Este viernes Todo me gusta Viernes 3 de mayo Mi guache 2013 Es el día de la cruz Día de la cruz Día de los albañiles Felicidades a todos los guaches Que trabajamos en construcción A todos mis guaches Porque hay guaches Que se hacen la parte En la construcción Yo he mirado guaches Aquí en Texas Que si trabajan en la construcción Hijo eso Me echas en la parte Así como si fueran hombres Estas son las viejas Que si mi guache Si se hacen la parte Saludos Saludos para Jairo Dice Saludos a la reina del sur Dice Tío Con la rola La misma canción Pero con la tropa Calentana La del regalo Mi regalo se llama Ok mi regalo Este Jairo Siempre mandando Las canciones Jajajajaja Esa misma chica Mandando piropos Canijos Dice Mamita Con ese tambón Que me den Cadena perpetua Dice 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 Mi reina Jugamos a la basurita Dice Tu te avientas al piso Y yo te recojo Dice En esa cola Si me formo Mamacita Dijo Dice Quisiera hacer aguacate Para embarrarme Para embarrarme En esa torta Dice Este día Pues este Hay que Hay que Ventarles piropos A las viejas A las guachas Hay que Ventarles piropos Pero bonitos No como lo que yo estoy diciendo Un piropo bonito A ver un piropo bonito Por ahí Mándenme un piropo Pero bien bonito Dice Saludos para Yadira Rodríguez Que esta guacha Dice Quiere un piropo Pero bonito No como lo que decimos Aquí en la radio Algo bien Bien bonito Que así pues Bien perro Dice Saludos para mi Gazo Felipe Álvarez Ayer le quedamos a deber una canción Si llego a viajar Con Lalo Mora Que canción No, no, no Órale mis guaches Mi padre fue un hombre bueno Humilde y trabajador Un día me habló muy sereno Con ojos llenos de amor Me dijo si llego abierto Apóyame por favor La batalla contra el tiempo Siempre el tiempo La ganó Hoy traigo en el pensamiento Tuplicar Tu comprensión Pedirte si llego a viejo No me olvides Por favor Si ves muy lento Mi paso Y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo Para poder continuar Que tú Y es la vieja mano Que te enseñó A caminar Ayer cuando eras pequeño Te protegí Te protegí con amor Y se hiciste un hombre bueno Y se hiciste un hombre bueno Honrado y trabajador Por eso si llego a viejo Ayúdame por favor Ayúdame por favor Hijo si un día llego a viejo Y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio Fue que el tiempo Me cambió Recuerda que tú de niño Eras más terco que yo Si me hacen media los años Y hay hachaques por mi edad No te fastidies conmigo Y ayúdame a continuar Como tal vez un día tu hijo Te acompañen en el final Hijo si un día llego a viejo No me vayas a olvidar ¿Cómo se llama? Si llego a viejo Lalo Mora mi guache Ahí pa' que se la pongan ahí A sus hijos mi guache Ahí tan Esta canción Jala mis calentados Saludos para Rigo Torres Puro terrero guerrero mi guache Puro Chicago Y está lloviendo en Atlanta guaches En Atlanta y Georgia Meta leña guaches Burreros del cubo guerrero Para todos mis amigos De este De Morelos también Como chigados Saludos para tu cuñado Raulito Se me olvida su nombre Debe ser bien codos De canijo Dice que había dos Habían dos este Dos este Guaches que estaban trabajando Ahí en la construcción Dos albañiles canijos Estaban trabajando ahí Dice que estaba en la alberca Y pues Y estos guaches Saben que los de Monterrey Este Ni mal que son garza Garza mi guache Estos guaches Son bien tecucos Bien codos Mi guache No te gastan Ni un cinco Estos hijos de Monterrey Guache No gastan ni un cinco Y que Hicieron una apuesta Dice a ver Quien pagaba el lonche Dice Mira dice Bueno Nadie quiere pagar el lonche Vamos a hacer algo Vamos a hacer una apuesta A ver quien este Quien paga el lonche Ahí está la alberca Nos vamos a meter los dos A la alberca Dicen los dos canijos De Monterrey Y como los dos Somos garza Garza Dice Vamos a ver A ver quien aguanta Más resuelo Ahí debajo del agua Nos vamos a meter Los dos ahí en la alberca Dice Y el que salga primero Dice Paga el lonche Mi bache Órale pues Y ahora si si canico Y que se meten ahí Pasó un minuto Pasó dos minutos Y ningún cabrón Para no pagar el lonche De cinco setenta y cinco No salían Y no salían Y pues su mecha Pasó un minuto Dos minutos Tres minutos Y ningún salía Ni uno de los dos Garza Garza De Monterrey Ningún canico salía Pues los dos cabrones Se ahogaron Para no pagar ahí Los cinco setenta y cinco Del lonche Así son de codos Tus canico Jojojojojojo Y que vengan Saludos para José Carlos Reyes Bensis Buenas tardes guache Dice Más de salud A mi compadre Ricardo Bensis Y a la familia Bensis Dice Ponle la canción La de Trin de la leyenda Dice Ya reforzaron la cerca